Se volvió loco, a la verga Y si jugamos a las 3 o algo así No me pegaste, no me, no me han pegado Pues en la mía no, estoy parado como Quítenlo a la verga Las 3 pinche hijo de tu Vámonos al río, no veo otra salida Más que el río ¿Qué hiciste? ¿Qué feo? Es más, corre, no mires hacia atrás A la verga A la verga A la verga Bájate a la verga Tú picos, a ver La trae picos, la trae picos A la verga ¡Qué feo! ¡Chillado! ¡Prende, mua! ¡Aaah! 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 ¡Vámonos al rookie! ¡Aaah! 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 ¡Vuerte, güey! ¡Así, así, vente, así, vente! ¡Ven a perder un poquito! ¡Ahí está! ¡Al cerro! ¡Al cerro! ¡Al cerro! ¡Tírate! ¡Aaah! 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 Ya sé, ya sé, ya sé. Mira, hay que esperar a que alguien venga por nosotros y nos tiramos desde ahí. Ok, ok. Ok, me suena como una buena idea. ¿Quién es ese? Por favor, que no sé. ¡Es el Picos! ¡Es el Picos! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡A la merga! ¡A la merga! Emma, perdón, pero yo las traigo. ¡Ema! ¡Perdón! 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 ¡Ema! 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 ¡Ema, no! ¡A la merga! Lo siento tanto. Traicioné a un amigo. Ah, me voy a chingar su carro. ¡Aaah! ¡Me quito el acceso, hijo de puta! ¡Hijo de! ¡Oh, Jan! ¡Voy, wey! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Arranca! 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 ¡Chingate! ¡No te lo tiras, putazo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No te lo hiciste! ¡No te lo hiciste! ¡Ey! ¡La sig... ¡Aaah! ¡No les vayas a la verga! ¡El pico lo trae! ¡Aaah! ¡Arranca! ¡Las trae Luriel! ¡Las trae Luriel! ¡Las trae Luriel! ¡Aaah! ¡Corre pico! ¡Las trae picos! ¡Las trae picos! ¡Aaah! ¡Encontré un lugar seguro! ¡Pas follow! ¡Rapido! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Bien! ¡La puta no se fue! ¡Correa atrás del mostrador! ¡Ay! ¡No! ¡Que no venga por favor! Ah, te la pelaste Está loco, está loco Picos, la camioneta, corre, es la única salida Rápido, rápido Está loco No, 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 no Bájate, bájate, bájate No quiero, no quiero No quiero, no quiero Que está pasando A la verga A la verga, que pedo, que pedo Me lleva la corriente Ah, 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 ah Ahí está, lo está ahí, lo está ahí, lo está ahí Oficial, ese muchacho es como ayuda Ah, 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 ah No, porque yo Porque yo Porque yo Porque me haces esto Porque me haces esto No doy No, da a la verga trae el picaaaas vamonos en la nave del cristal vamonos a ver ahi voy si no en la nave del cristal ah no que dices soy un idiota ven por mi porfaza trae la walter movil yo mister white step on it bitch pisaaa ooooh ey los cuercos chillan no se resuelve ah vamonos no te hagas pendejo wey pisale espera ya estoy harto de huir ah ay perdon ah el uriel el trae ay cabron creo que me excedi oye que culo me tumbaste wey me sembraste wey ah